Noticieros, Rancherita del Aire. Hay indicios de que empieza a aplanarse la curva de contagios de coronavirus en Piedras Negras, pero no hay que confiarnos, pidió a la ciudadanía el alcalde Claudio Bresgarza. Bueno, yo aprovecho para iniciar este último tercio de este difícil año 2020, como parte de esta ceremonia donde pedimos por la salud de todos aquellos que han enfermado de COVID, especialmente aquellos que se encuentran en una difícil situación en algún hospital. Cuidémonos aún más. Ayer daba cuenta el gobernador del estado, nosotros tenemos las estadísticas ya concretamente de Piedras Negras, donde empezamos a ver muestras de aplanar la curva y de que vaya para abajo. No se considera que en unos días podamos cantar victoria. Yo les quiero reafirmar a todos aquellos que hemos perdido un ser querido en esta crisis sanitaria de cinco meses y medio que llevamos, que nos preocupa muchísimo el otoño, que no podemos bajar la guardia, todo lo contrario. No se trata de decir porque en cinco, seis o siete días hemos bajado, ya podemos aperturar lo que nos queda y poder libremente movernos. Es tiempo de decir que sí se puede, que con el esfuerzo de todos aquellos que no salen de casa, aquellos que lo hacen solamente en forma esencial, de que sí se puede acabar con este virus, pero que todos tenemos que seguir poniendo de nuestra parte. Entonces, pues sí pedimos por el descanso eterno de todos aquellos que han perdido la vida, bendiciones para aquellos que viven un momento difícil, pero especialmente por todos aquellos que afortunadamente no han sido contagiados, que se cuiden, que nos sigamos cuidando todos. No hay todavía ciencia que pueda hablar del COVID. Aún aquellas personas que hemos enfermado, no podemos garantizar que no volvamos a poder caer. Entonces, tener mucho cuidado. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire.